Que solo me voy quedando Que solo me voy quedando mi viejo tunal Oyendo cantar al río para el carnaval Me acompaña la esperanza que en la soledad Cuando silba el guaira muyo por el salitrán Árbol fuiste bien coposo, pobre corazón Árbol que quedó sin hojas, sin nido y amor Y le, dile, chacarera de esa flor azul Que de noche yo la busco por la cruz del sur Esa pena enamorada, pena sin cesar Buscando volverse copla pa' hacerme llorar Amalaya con la suerte que a mí me ha tocado Cantar por cantar, cantando sin ser escuchado Cuando recuerdo sus ojos de dulce mirar Me acomodo con mi perro solito a pitar Dile, dile, chacarera de esa flor azul Que de noche yo la busco por la cruz del sur Música que solo me voy quedando en mi viejo tunal, oyendo cantar al río para el carnaval. Me acompaña la esperanza y en la soledad, cuando silba el guayra muño por el salitrán. Árbol fuiste bien coposo, pobre corazón, árbol que quedó sin hojas, sin nido y amor, dile, dile, chacarera, esa flor azul, que de noche yo la busco por la cruz del sur. Esa pena enamorada, pena sin cesar, buscando volverse copla pa' hacerme llorar. Amalaya con la suerte que a mí me ha tocado, cantar por cantar, cantando sin ser escuchado. Cuando recuerdo sus ojos de dulce mirar, me acomodo con mi perro solito a pitar, dile, dile, chacarera, esa flor azul, que de noche yo la busco por la cruz del sur. La flor azul 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 Que solo me voy quedando mi viejo tunal Oyendo cantar al río para el carnaval Me acompaña la esperanza que en la soledad Cuando silba el guaira murió por el salitrán Árbol fuiste bien coposo pobre corazón Árbol que quedó sin hojas, sin nido y amor Quile, quile chacarera de esa flor azul Que de noche yo la busco por la cruz del sur Esa pena enamorada apenas sin cesar Buscando volverse copla pa' hacerme llorar Amala ya con la suerte que a mí me ha tocado Cantar por cantar, cantando sin ser escuchao Cuando recuerdo sus ojos de dulce mirar Me acomodo con mi perro solito a pitar Dile, dile chacarera de esa flor azul Que de noche yo la busco por la cruz del sur Amala ya con la suerte que a mí me ha tocado